En esta oportunidad vamos a hacer un análisis sobre el tema planeación estratégica, también correspondiente a temas del primer bimestre. Seguramente ya han revisado lo que es o cómo definimos el término planeación. Planeación es un acto de definir metas de las organizaciones para determinar las estrategias que se van a alcanzar y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de la organización. Es decir, que nosotros dentro del proceso administrativo tenemos primero que definir hacia dónde se va a dirigir la organización, qué metas espera alcanzar la organización en un lapso de tiempo determinado y obviamente qué acciones va a utilizar para poder cumplir con estas metas. ¿Por qué es importante la administración estratégica? Primero porque nos permite marcar una dirección, es decir, hacia dónde nos vamos a dirigir. Nos permite descubrir nuevas oportunidades, qué oportunidades tiene la competencia, qué oportunidades tiene el entorno, qué gustos y preferencias tienen nuestros clientes y es decir, ahí poder descubrir un nuevo plan de negocios posiblemente, un nuevo producto o un nuevo servicio que decidan ofrecer a nuestros clientes. Vamos a reducir la incertidumbre, es decir, nosotros ya al momento en que definimos los objetivos de la empresa, al momento en que determinamos las acciones que vamos a cumplir, podemos tener planes de contingencia que nos permita determinar si en un momento determinado no podemos cumplir con unas acciones, este plan de contingencia nos ayudará a tener un segundo plan o un plan B para el cumplimiento de los mismos. Desarrolla cursos de acción, como ya les había indicado anteriormente, determina las tareas que se va a desarrollar y obviamente se anticipa y puede evitar problemas futuros que se puedan dar en la organización si contamos con un segundo plan o con un plan de contingencias. La planificación estratégica es importante porque nos permite diagnosticar el entorno interno y externo de la organización, nos permite decidir cuál es la misión y visión que tiene la empresa, nos permite plantear objetivos y metas globales, de igual manera crea y selecciona estrategias generales y obviamente determina qué recursos se va a utilizar para poder cumplir nuestros objetivos. Continuamos con la importancia de administración estratégica, marca la diferencia del desempeño de la organización, es decir, que al momento en que nosotros utilizamos esta herramienta muy importante de la administración como es la administración estratégica, nosotros podemos medir el desempeño que tiene la organización en un determinado tiempo y obviamente nos va a permitir hacer comparaciones de la misma organización con el sector o a nivel interno de la organización. Presenta situaciones de cambios constantes, recuerden que los gustos y preferencias de los clientes son dinámicos, están cambiando constantemente y por lo tanto la organización tiene que adaptarse a esos nuevos cambios. Igualmente por la naturaleza de las organizaciones no podemos aplicar la misma administración estratégica en todas las organizaciones, va a depender mucho del entorno de la organización, de los fines que tiene la empresa. Y obviamente se encuentran en muchas de las decisiones tomadas por los gerentes. La administración estratégica es fundamental para las decisiones que tomen los gerentes al querer desarrollar nuevos planes de negocios, al querer implementar nuevos productos o servicios en las organizaciones o incluso si queremos disminuir o aumentar el recurso humano y el talento humano de la organización. Recuerden que uno de los pasos que tiene la administración estratégica es la identificación de misión, visión, metas y estrategias de la organización. Ustedes en su texto básico podrán encontrar ya lo que son las definiciones de lo que es misión, visión y objetivos. En esta oportunidad voy a hacerles el análisis a través de un ejemplo práctico. Nos vamos a basar en lo que es nuestra universidad, Universidad Técnica Particular de Loja. ¿Cuál es la visión que tiene la universidad? El humanismo cristiano. ¿Cómo cumplimos el humanismo cristiano a través de la misión? Que es buscar la verdad y formar al hombre a través de la ciencia para que sirva la sociedad. En ese camino está la misión y visión de la UTPL. Pero obviamente para cumplir con esa misión y esa visión tenemos algunos objetivos y metas de acuerdo a las áreas y a las dependencias de la universidad. En este caso tenemos un objetivo primordial que es vincular a los exalumnos a la vida universitaria. Para cumplir con este objetivo nos planteamos metas. ¿Cuál es la meta? Generar visitas a la UTPL de al menos 100 exalumnos en el año 2012. ¿Qué estrategias vamos a utilizar para cumplir esa meta? Reuniones de exalumnos por carreras, generar recorridos en las instalaciones universitarias y organizar conferencias en temas generales. Al aplicar estas estrategias o estas acciones vamos a poder cumplir nuestra meta y obviamente vamos a cumplir el objetivo y vamos a enmarcarnos hacia la misión y visión institucional. Otro de los pasos del proceso de la administración estratégica es el análisis externo de oportunidades y amenazas. De igual manera ustedes conocen cuáles son o qué significa oportunidades, son hechos que nos permiten desarrollarnos constantemente. Siguiendo con el mismo ejemplo tenemos que la oportunidad es la importancia que se le está dando en la nueva ley de educación superior al proceso y seguimiento de graduados. Entonces para nosotros esa es una oportunidad como universidad para poder atender a este grupo de exalumnos que se vinculen con la universidad. Si hacemos ya un análisis de lo que son oportunidades también tenemos que hacer el análisis de lo que son las amenazas. Recuerden que las amenazas son hechos negativos que de alguna u otra manera pueden limitar el cumplimiento de objetivos. El ejemplo que yo les había colocado es la poca cultura de relación de egresados que existe entre nuestras universidades ecuatorianas y de alguna u otra manera también se puede ver el resentimiento que muchas de las veces queda en los corazones de los egresados no con la universidad sino más bien con un grupo de personas. A veces por pequeña situación negativa que se haya presentado les queda un pequeño resentimiento. Entonces es como una resistencia que tenemos en los graduados para volverlos a vincular a la universidad. Otro de los pasos que se debe analizar dentro del proceso de administración estratégica es un análisis interno de la organización. Es decir, conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Fortalezas, actividades que permiten mejorar la actuación de la empresa frente a competidores. Dentro del ejemplo podemos hablar de los beneficios que la universidad, en este caso la UTPL, ofrece a sus graduados, es una fortaleza. Las alianzas estratégicas que como universidad queremos lograr en beneficio de los graduados y obviamente que la universidad cuente con una área de atención específica para el egresado de la universidad. ¿Cuáles son las debilidades que podemos encontrar dentro de este proceso? Que no tenemos información actualizada de los graduados y obviamente el uso o la poca cultura en tecnología que tienen nuestros graduados. Ahora para mejorar la comunicación se utiliza mucho lo que es la web 2.0, acceso a redes sociales, un correo electrónico y una debilidad que nos podemos encontrar es que en la información de nuestros graduados no cuentan con un correo electrónico. Las principales fuentes para obtener este análisis interno es la misma infraestructura de la universidad, la tecnología, el prestigio de la calidad que se tiene, procesos, entre otros. Otro de los pasos importantes dentro de la administración estratégica es saber formular estrategias. Dentro de esas estrategias contamos en el texto básico, nos menciona estrategias de un solo negocio cuando se tiene un mercado específico, estrategias de un negocio dominante cuando se tiene varios segmentos de negocio, estrategias de negocios relacionados cuando los bienes y servicios se complementan uno con otro, estrategias de negocios no relacionados, es decir que tienen diversos bienes y servicios, penetración en el mercado que es otra de las estrategias muy importantes que es saber cómo crecer dentro de los mercados actuales, desarrollo del mercado, conocer cuáles son los nuevos mercados que se pueden tener para nuestros productos y servicios y obviamente desarrollar productos que es ofrecer nuevos productos al mercado. Otro de los pasos a seguir dentro de la planificación estratégica recuerden que es elaborar el plan estratégico en donde nosotros ya hacemos una reunión de todos los elementos básicos de la planificación como son la misión, la visión y el análisis de estrategias. Documentamos, es documentar todos los procesos que tiene la organización en un solo archivo que se le domina obviamente planificación estratégica y que son los lineamientos generales bajo los cuáles la institución, la organización o la empresa se van a regir en un periodo de tiempo determinado. En este caso nosotros como universidad técnica contamos con una planificación estratégica que está desde el 2012 al 2020 y que igual ustedes como estudiantes tienen una tarea dentro de la elaboración y de la revisión de lo que es el plan estratégico universitario. Otro de los pasos a seguir es la elaboración de planes tácticos, es decir, ya son planes más específicos, más concretos y que van a áreas determinadas de la institución. En este caso es realizarlo conforme a presupuestos, ejecutarlo conforme al marco de tiempo, alcanzar las metas y comunicarlo con claridad. Si nosotros nos enmarcamos dentro de la planificación estratégica de la UTPL, el plan táctico para cumplir esta planificación estratégica serían los planes que cumplen a través de las diferentes dependencias de la universidad, a través de las diferentes escuelas y carreras universitarias para poder marcarnos y cumplir las metas que tenemos hasta el año 2020. Para finalizar con este proceso de administración estratégica, tenemos los dos últimos pasos que es controlar y diagnosticar resultados. ¿Qué significa controlar y diagnosticar los resultados? Es decir, que a medida que se va desarrollando la planificación estratégica, se debe hacer supervisiones continuas a los procesos que se están desarrollando, a las tareas que se están desarrollando, para poder determinar si se está o no cumpliendo con aquello que se planificó, si las personas están siendo responsables con sus tareas y obviamente poder evaluar los resultados que se están obteniendo al final de ese periodo de tiempo. Y finalmente hablamos de una planificación continua, es decir, que estar en un continuo análisis de la situación que se va presentando en el momento. poder tomar decisiones oportunas y veraces en el momento en que se desarrolla la planificación estratégica dentro de todos los procesos que tiene la organización y la empresa. Finalizamos este tema, nos volveremos a ver en una próxima ocasión.